Accidente ferroviario en la localidad de Daimiel. Afortunadamente el suceso se ha saldado con cuatro y dos leves, de los cuales tres han sido trasladados a un centro hospitalario. Los hechos tenían lugar a las 12 y 37 del mediodía, cuando el remolque de un tractor se saltaba el ceda del paso sin barrera de las vías del tren. Cierto y verdad que cuando hemos venido estábamos francamente preocupados por lo que nos íbamos a encontrar y gracias a Dios todo se ha quedado en un susto. Ha habido cuatro y dos leves que han sido evacuados rápidamente por dos ambulancias del SESCAN El helicóptero del SESCAN también ha estado aquí y no ha sido necesario. Los bomberos estaban aquí taponando fugas de gasoil y poniendo la espuma protectora para evitar daños colaterales. La Guardia Civil trabajando desde el primer momento y como no también Protección Civil y los trabajadores de la empresa de Renfe para que a la mayor brevedad hayan puesto un autobús a disposición del resto de pasajeros para evacuarlos. Según los testigos, el maquinista se dio cuenta de que el tractor entorpecía la vía e intentó avisar con antelación pero no pudo evitar el choque. Lo que ha pasado es que el conductor del tren me ha dicho que se ha encontrado al remolque del tractor y que no lo ha podido evitar. Y entonces, bueno, pues ahora están también los de tráfico haciéndole atestado de que ha podido pasar. También el conductor del tractor tampoco le ha pasado nada. Es decir, que bueno, que todos en ese aspecto entre que no ha pasado nada, también la velocidad del tren no era rápida porque venía de cruzar la localidad. Con lo cual, bueno, pues son factores positivos para que el tren se haya podido controlar y no haya descarrilado. Porque si ven la pendiente que hay aquí, con las piedras que hay aquí y un tren descarrilando, pues la verdad es que la imagen hubiera sido dramática. La línea que recorría Badajoz-Alcázar ha sido temporalmente suspendida para remolcar el tren y las labores de limpieza de los bomberos que han trabajado en las fugas de combustible.